¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando con la enestimable compañía de Lauriel. Y él es el Fangorn. Estamos jugando el Don't Star, que en inglés quiere decir llévate un bocata. Y... pues bueno, vamos a ver si esta vez quizá con apoyo y ayuda pasamos del día 5. Venga, el objetivo para ver es pasar del día 5. Sí. Ignoramos... de hecho, ¿cómo se borra esto? Es verdad que no lleguemos a morirnos. Ah, porque como no he muerto, no he vivido. No, eso fue el primer día. Sí, sí. Ah, esta es la otra partida. Sí. Sí, pero... ¡Ah! Estas son las causas de muerte. Sí, ahí lo ponemos, sí. Creía que el morgue era para borrar la partida. Ah, no. Esto es borrar la partida. Vale. Bueno, vamos a empezar. No, no, déjame en paz. Sigo sin poder elegir el personaje. Igual, me parece mal. No sé por qué Maxwell no me queda demasiado bien. Igual porque hace tratos con demonios y esas cosas. Igual por el ruidillo que hace cuando habla. No le... No le... No le... No le escucho. No le escucho, en absoluto. Cada uno de ellos hace un instrumento musical. Entonces, Maxwell creo que es un... ¿Piano? No, es que no es Maxwell. Perdón, Maxwell es este señor. Wilson. Wilson hace como un piano o algo así. Ah, como ponía lo del... All is well, that's Maxwell. Yo estaba asumiendo que era el... Pues, a ver, yo debería empezar... Con... Que... A ver, la movida es... El juego tiene... Tiene un... Hay algunas cosas que puedes hacer de forma óptima y tal. Y hay algunas cosas que es en plan de... Te estás muriendo, tienes hambre, no puedes con tu vida. Sí. Pues, lo ideal es tener siempre algo de hambre... Perdón. Es que no hemos cenado. Lo ideal es tener siempre... Algo... Bueno. Algo de comida en el bolsillo. Y entonces, si no tienes algo de comida en el bolsillo, conseguir algo de comida suele ser la prioridad. Y... Conseguir algunos palos y algunas piedras con las que hacerte un hacha, con las que hacerte un... Un pico... Ese tipo de cosas. Vale. Entonces, la movida y lo que intentaba yo transmitirte en el capítulo anterior, con poco acierto, era que el juego te tienta. El juego te da 200.000 chorraditas que puedes recoger, pero realmente esas 200.000 chorraditas no te van a hacer sobrevivir más. Ya. Pero como están ahí... Las coges. Las coges. Entonces, hay que enfocalizarse. Sí. Sí. Y más o menos, cuando tienes pillado el traquillo y de las cosas que necesitas, y tienes comida y tienes agua, el juego te empieza a tirar movidas raras a la cara, veas en los agujeros de gusa. Sí. Vale. Vale. Tengo una arma. Tengo una arma. Tengo una herramienta de cada. Y... Y... Ahora... Claro, lo primero es, principalmente, sobrevivir hasta que encuentras un sitio donde hacerte una base, ¿no? Sí. Al principio es menos conseguir materiales y más explorar y localizar un buen sitio que esté más o menos bien conectado. Vale. Normalmente, ese sitio bien conectado, pues está más o menos cerca de una zona de hierba que suele tener conejos, que suele tener búfalos y caca. Caca es muy importante. La caca te salva la vida, de verdad, ¿eh? La caca en este juego MVP. Bueno, estoy consiguiendo una cantidad de fruta y zanahorias, qué ridícula. A ver. Y también viene bien establecerse cerca de caminos. No en caminos, directamente, pero... ¿Esto cuenta como camino? Sí. ¿Concepto camino? ¿Concepto? ¿Concepto? Un sitio un poco de un color distinto que el resto. Camino. Ajá. ¿Sigo el camino? No, no quiere decir que los caminos lleven a ningún sitio, pero establecerse cerca de un camino suele ser positivo. Pero vayas por aquí de comer, ¿no? Pues está bien pensado, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? En este mundo han dicho, le vamos a poner un montón de comida, para que se pierda con la comida y entonces no consiga otras cosas. Y eso es lo que estoy haciendo. Y eso es lo que estoy haciendo. ¿Tienes suficiente para hacerte un fuego cuando llegue la noche? Tengo suficiente para hacer fuego normal. Ajá. Lo que no tengo es para... ¿Cuántos locks tengo? ¿Seis locks? Bueno, con eso creo que hago la noche, ¿no? Sí, yo creo que la primera noche la vas a pasar bien. Ahí. Lo que no he visto es una sola piedra. O sea, he visto mucho flint. Pero lo que es piedras para luego hacerme la base, poca cosa. Cierto, cierto, cierto. Creo que en todas las tenores posibles para luego capturar conejos. Los conejos no parecía que te dieran tantísima... No, las mandrágoras. Las mandrágoras eran las hostias. Bueno, sí, eran las hostias hasta que las cocinabas. Sí, que han pasado cosas. Bueno, las praderas son el sitio de los conejos, ¿no? Sí. En general. Que suele haber hierba, conejos y a veces búfalos. Que dan caquita. Que dan caquita, que es el recurso más importante del juego, como no me canso de repetir. Es verdad. Es, si tienes que elegir entre un conejo o una caca, la caca. Vale. ¿Dónde nos ponemos? Pues... Aquí, por ejemplo. Y si te fijas... Sí, me fijo. Hacia la izquierda hay un cadáver. Bien. Que tiene cosas. Ah. ¿Pongo la base aquí? Por ejemplo. Bueno, la base no. Base temporal. Aquí. Y le pongo un tronco. Un poquito. ¡Bien! Voy a coger primero los palitos. Mejor tú que yo. Correcto. Pues no tenía muchas cosas. ¿Has visto el ruido que hace al hablar? Mmm. Me has rompido. ¿Un violín? Un violín golpeado contra una pared, quizás. Casi me parece un instrumento de viento. No. Esto te acuerdas, ¿no? No. Es posible. Podría ser cualquiera de las dos cosas. O sea, un instrumento de viento tocado de una forma para que suene así, no de forma normal. No sabría cómo decirlo, pero hay algo que me hace pensar que no es de cuerda. No sabría decir qué y probablemente me equivoqué. Voy a hacer las cosas hasta que se haga de noche, ¿no? Sí. Una cosa que puedes hacer es, como tienes bastantes zanahorias para hacerte cebos, puedes cocinar las vallas. Y así duran más. Ah. Pues si te fijas, las cosas verdes van bajando de... Sí, eso es que se pudre, ni nada más. Sí. No sé si esto lo puedo hacer luego cuando... ¡Nos caiga la noche! Yes. Tac, 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 tac. Ay, Dios. ¿Dónde cae la noche se fue? Sí, ahora voy. Está cosito, cosito. Voy enseguida, voy enseguida. Seguida voy, seguida voy. Seguida voy, 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 voy. Me ha cambiado mucho. Estamos al límite de la noche. Pues un poquito al límite de la noche. Estamos rápido, 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 rápido. ¿Me vuelvo? Pues un poquito al límite de la noche, sí. Entonces... Hemos dicho, cocina esto. Efectivamente. ¿Me puedo cocinar todo el límite? No. Si hago así, no. Igual luego un poquito más. Es que no sé si cocinar te baja la hoguera. No lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro. No lo parece. O si lo haces, lo hace poco. ¿Cuántos pétalos tengo? ¿Puedo hacer una...? No, eso es una con doce. Con doce te haces una... Ah, esto es una trampa. Sí. Te faltan dos hierbitas. Estaban los sombreros. Dos, tres, tres, cinco. Un, dos, tres, cinco. Un, dos, tres, cinco. Un, dos, tres, cinco. ¿Comen algo igual? Comen algo. Tengo muy claro. Berris era... Bambosa, no. Vallas, vallas. En general. En plan, la pincha con un palito y la pone en el fuego y eso la hace mejor. Es una valla, no sé. No como explota, es agua todo dentro. Igual es mermelada. Igual ha hecho mermelada. Parece un poco mermelada. No puedo verla, solo puedo comérmela. Esa es maravillosa. Vaya. Mira el mapa en Seú. Mira el mapa en Seú. Echa una U. Sí. Seguimos y dibujas un pene. No tengo muy claro cómo. Pues terminas de cerrar, esto es un huevo, y luego dibujas otro huevo y luego... Mucho trabajo me estás dando. Vale. ¿Para dónde quieres ir a Cuadra Sagadería? Eh... Porque todavía tenemos que localizar un sitio donde establecerlo. A mi casa. ¿Qué casa? No sé, la que tenga el... ¿Cómo has dicho? Wilson? William. Wilson son. Wolfram. Pues no sé, que se vuelva a su casa y es que no sé para qué ha venido aquí. No creo que le han traído. Pues no haber seguido a desconocidos. Mira, ahí habrá piedra. ¡Piedra! ¿Dónde está él? Y aparentemente oro también. ¡Bien! ¡Pon, pon, pon, pon! Malifico, malicicente. Y con esto nos haremos una... Bueno, una base, no sé. al menos tenemos la posibilidad de hacernos una base. Y una máquina en SENCIAA. Eso es importante ¿Qué necesitemos para la máquinaarde hacerla? Lo que sea, lo tenemos. Si. Ah, esta es distinta. ¿Qué tiene esta? ¿carbol o algo así? en general la máquina de nascencia es una movida motocha porque te da acceso a 257.323 millones de recetas y es un poco en plan de oye y darme acceso a dos recetas para no marearme y eso si, porque es que si, como idea tengo muchas rocas por ahora, vamos a seguir mira, tres biombos tres biomes de estos mira, un sabedito de minero los cadáveres son de lo mejorcito que te puedes encontrar los cadáveres y caca luz, esto se gasta si, pero se gasta porque está bajando hasta el 99 y como se recupera el 98, pues desequipándolo por empezar igual, cómete esa valla pero bueno, eso está bien eso en el momento de noche que tengas un sustito pero que cantidad de muertos y una trampa y cuerda y todo pues empieza a tirar cosas, el nitrito tira el nitrito, el nitrito da igual ¿dónde está esta? ya lo echaremos de nuevo cuerdas y la trampa esta la voy a tener, la que puedo tirar las dos semillas, los siete pétanos ¿qué me lo pongo? no, tío no, no hace valido vale, no ve ya hacemos pues ahí arriba a la izquierda parece que hay como zona de hierbas zona de hierbas que igual para la vida, ¿sabes? pero porque hay de tanto muerto me inquieta un poco que haya de tanto muerto a ti no te inquieta que haya de tanto muerto bueno me tranquiliza claro tarde o temprano seremos como ellos y nos sentiremos como en casa y tiraremos algo válido y valioso alrededor nuestro este área es grande es villaconejos, es lo que es sí y villayerbas y tiene una piedra es villaconejos y punto o sea, aquí pillas ¿qué es lo que pillas? cuando comes solo conejo hay una enfermedad hostia, pero triquinosis pues bueno, mira, vamos a decir que sí triquinosis me suena el nombre, pero no sé creo que la triquinosis la pillas de los cernos pues pero mira que no se acaba para nada, ¿eh? que es eterno solo hay agua alrededor pero escúchame pero villaconejos pero villaconejos, por favor creo que estoy atrapado en el infierno ah, vale ah, bien, fantástico sí, no es como muy buena cosa para estar de noche ah, que viene a por ti de noche que viene en cuanto se consiga un sitio donde apalancarme os voy a poner todas las trampas quejas de gritar ¿qué es esto? ¿qué es esto? pues no lo sé alguien estaba alguien ha hecho un campamento aquí vale walrus 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 es el nombre de alguien o el animal yo creo que es el animal el animal ha hecho un campamento un sur y esta zona va a pasar la noche porque se te va a caer sí lo voy a poner ahí ya que me lo han preparado lo he perdido está hacia abajo en mitad del campamento de walrus sí, pero sí no es normal, ¿no? ah, pues no me deja porque igual es del walrus es un poco feo por tu parte bueno, o sea a mí me parece que si esto es un sitio donde ya se ha preparado una hoguera antes pues es el mejor sitio pero mira, si tiene un montón de pedrecitas al lado para evitar que haya incendios es cierto es el mejor sitio sí, es ah, que bien ah, igual no ha sido tremendísima idea igual ponte el sombrerito de luz y vete a buscar otro sitio ¿en serio? a mí no sé ¿quieres pelearte con las con las puedes darles de picos? ya vale, mejor no hay otro sitio ¿dónde vamos? pues es una excelente cuestión mira, por ahí está el mar sí creo que estamos en una isla ¿en una isla qué? ¿qué quieres decir? porque estamos rodeados de agua ah, bueno, claro lo que viene siendo una isla ¡que no puedo cogerla! ¡no me puedo ni comer! ah, no, ahora sí porque ya no tengo el sombrero en un bolsillo ¡me trae semillas y se enfada! comete alguna de las vallitas que tienes cocinadas ¿no? porque estás un poco bonita ah, no me voy a decir hay que hacer dos y aquí también hay arañas magnífico, magnífico excelente, excelente súper, súper bueno mira cómo salta clink, 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 clink digno muy digno sí que estamos en una isla estamos claramente en una isla parece una marioneta que la han cogido por la cabeza sí le hacen así ¡wiii! yo no estoy viendo ningún sitio así bueno para plantar para plantar el chiringuito, ¿eh? no, no esto conejos todos bueno, piedra ¿vuelta la piedra? no este es otro sitio de piedra en fin igual la foguera para lo que nos queda en el convento ¿foguera aquí? me dedico a picar por la noche por ejemplo uy, mira es otro irme a ver si encuentro un sitio mejor con menos conejos sí, pero luego cuando sale de día igual mejor ahora no no sé si puedo no puedo tengo hierbas que es de noche 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 cerrada mira, hierbas ¿hagera? no me falta uno a ver, si por aquí tiene que haber esto es ah, sí pero ya pasa anda, mira otro campamento de walruses joder te han tenido las maletas de walruses voy a ver si aquí me pongo aquí y me pasó pico ¿no te falta más hiero? no, no no tenía una ya magnífico excelente comer rastaberry mierda lo ha rasteado en su casa más oro entonces ahora que según amanezca nos tiramos por el agujero de a ver, el tema es que aquí lo que tenemos es un porrón de conejos sí lo cual es bueno bueno, siempre podemos volver por el agujero sí, está bien eso de que el agujero siga ahí pues sí probaremos a ir por el agujero que yo ya no sé dónde está no ponés locks uy, me estoy quedando así locks debería haber cortado unos árboles ¿cómo qué? me va a amanecer ya ah, bien pues está bien porque me estoy quedando así mejor ah, mirá si está ahí pues me voy a ver dónde vamos esta vez al infierno bueno, no es de sea lo más así ah, que no es otro mundo es el mismo simplemente más lejos oye, pues has vuelto a la zona inicial que más o menos había un poco de decencia para establecerse ¿esto es siempre así? ¿el qué? yo creía que los agujeros de estos llevaban a un mundo nuevo llevan a otras partes del mismo mapa que pueden o no estar conectadas ah el agua no es importante para sobrevivir ¿no? puedes usarla para pescar claro, aquí hay muchas cosas pero no sé si no me parece mal mal sitio para establecerse ¿sí? sí estás relativamente cerca del agujero de gusano si te quieres tirar por la barranquilla o sea, nos ponemos aquí también un camino sí aquí mismo ¿está un poco despejado? no, creo que un poco ah, bueno esto se hace rápido ¿dónde está mi hacha? ¿tú ves mi hacha? izquierda, izquierda, izquierda izquierda, izquierda izquierda, derecha, derecha ahí pues venga chop, chop, chop chop, chop chop, chop ahora me encanta ¿sabes qué? una cosa es que te veo comer como de vez en cuando y a poquitos tú sabes que si te comes toda la comida que tienes no se desaprovecha ¿no? es decir ya está no lo había pensado y la máquina de fiel máquina de fiel no, pues me faltan más panos es magnífico chop, chop chop, chop chop, chop chop ¿no debería hacerlo de noche? lo de la máquina de fiel podríamos dedicarnos a explorar ahí tienes razón pon el mapa un momento a ver para dónde nos pues para abajo directamente por ejemplo pavo coge creo que las ranas son las hijas de puta ya, ya, ya ya las veo con cara de de maladas ¿verdad? joder no, si si consigues pescar te va a ir finísimo que no encima llueve joder podría ser peor podría llover a la mierda a caca no hay manera te acabo de encontrar ni para dios no, no ni un solo búfalo los búfalos los puede sembrar hacerte una granjita y tenerlos tú o no conviene son turbo agresivos ok tengo que usar palos para hacer más hechas ah no si venía un porno ya bueno esto es suspicios o sea una pila de tierra sospechosa ah eso es para que siguiendo eso llegas a búfalos ah y como ¿es en esta dirección? sí creo que llegas a búfalos igual llegas a un monstruo bueno lo veremos sí lo has callado ¿no? sí, ya nos daremos cuenta sí ¿cómo ha cruzado el río? ¿ha saltado? ah, está ahí la pila ¿la dos? no detrás del agustillo es que miserable ah, hostia que admisible yes estaba dejando el musgo ah, pues ahí está ha venido el río lo he ido un poco y luego se ha ido para allá ¡dejarme! ¡no! ¡fuera de mi camino! son unas chungas pero mira está detrás de aquí son unas turbias no, no está aquí ¿dónde está la huella? que está buscando broca está buscando broca la broca la está buscando dejadme pues ¿la hemos perdido? igual no hay búfalos igual sí que llevaba un monstruo nos llevaba balarronas vete a mirar en la se me ha llevado las ronas pero no entiendo porque una rona dejaría huellas ¿el mapa otra vez? puedes ir más hacia abajo recto para abajo se está acabando un poco el día ¿no? todavía te da para explorar un poquito por el lusino uy, ¿qué es eso? it's looking at me me está mirando no sé qué es lo voy a guardar en un cofre cuando pueda ¿ves lo que viene? no ¿qué es eso? ¿es el propietario del ojo? no tengo que tirar ahora eres el propietario de eso ¿what? ¿qué? ¿y qué es? un cofre ¿un cofre que te sigue? yes what the flying fuck ¿dónde está mi base? arriba, arriba, arriba arriba ¿ves? un poco hacia la izquierda y ahí uy, madre, hermosa corre, corre, caballito voy a morir dígame, Chester es que bien sí es muy tranquilo aparte en estos grans ¿hay que alimentarle o...? no le das cosas y las coge y no se las come creo que la mayoría no pero igual si le das comida sí y unas parras o sea que no guarde comida en Chester mmm no estoy segura igual no se la come igual sí igual solo come carne fantástico máquina de ciencia aquí no me quedan no me quedan locks para alimentar el fuego podrías echar piñas fuck otra de estas mierda te tardas mucho en construir las cosas y yo me pongo nervioso entonces te hago parar Chester mientras tanto ay qué bonito es Chester qué bien nos cae eso las piñas las puedes quemar no es lo óptimo pero honestamente tienes un mocojón no sirven para nada más las puedes plantar para hacer unos pinos para hacer más árboles y luego igual en alguna receta de grafín pero fantásticas ¿qué hago? pues es una extraña la pala era la pala es útil bueno pues guarda el buen Chester asumo que el ojo es mala idea el ojo es mala idea rocas el gorro de minero por ejemplo si no lo vas a usar con mucha frecuencia cuesta mucho ver dónde están las cosas en este en esta cosa qué barico es tú a esas semillas a las semillas la pala coge la pala ¿dónde está? así que suena no porque ya no tiene sitio de inventario pero ¿qué es esto? eh libélulas bueno supongo que si no tengo nada para cazarlas no se puede nada ir correcto la cuerda la puedes guardar en Chester ¿cuerdas? es verdad que tenía como 50.000 el litrito el litrito me cae mal es que el litrito no se da para nada el oro las piedras el flint muy bien muy bien muy bien una trampa de trece piñas igual si no vas a hacer nada con ellas o tira todas las piñas a el fuel ah mira lo que preguntabas que era es la luna la fase de la luna ah que eso es importante hay no idea si con la pala le das al tronquito este tronquito ahí tronquito ahí dick ah es el último lock si pero eso quita el árbol con lo cual no voy a crecer a no ser que plantes una piña no voy a crecer podemos plantar una por aquí no podemos plantarla por aquí aquí si podemos porque es que si lo pone encima de la cabeza del chiquillo el chiquillo dice no mi cabeza ah no no creo que no pues tienes que dejarse con este chaval fíjate que vuelves a estar crujidillo de hambre oh por dios otra opción es zanahorias comerte dos o tres tiene dieciséis me has acortado no sé como que cuchillo tienes un cuchillo lo has hecho con el hacha bueno ya está bien ya se dice dieciséis ¿dónde vamos? pues seguimos si coge esto no puedo creerlo en casa mother of mother pero que pasa aquí no lo sé esa te estaba atacando eso ha sido un ataque pues que lo siguiente yo ahí va mirale que bonito hemos llegado a otro límite que buena pinta tiene eso del otro lado si si la pinta las flints hay pinta de de vivirse bien y puedes llegar que bien 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 y esto es piggy bush si una cosa tiene pinchos ya no lo puedo diga si puedes hacer lo que tú quieras ahora igual te quemas o sea te pinchas no te pierdas pues no ¿qué es esto? flores malvadas las flores malvadas que te bajan la cordura que bien ten cuidado ¿qué es eso? este terreno es un poco así vete que se está le está reando a Chester ¿qué? ¿Chester tiene vida? bueno pues le estaba cargando hostias no se puede no se puede no se puede tranquilo a tropón pues pues igual ¿pero por qué se secan los árboles? cuando mira un círculo un círculo de setas ¡y! juncos juncos los juncos son importantes puedes hacer papiro con ellos bien el papiro es importante se usaba para algo pero honestamente no recuerdo para qué de ahí te va a salir un tentáculo ¿de dónde? un poco más arriba se veía un poco de moverse el suelo y que no encontramos caca no no, no hemos perdido completamente el rastro de los búfalos esto ha sido tarde parece una ofrenda una ofrenda a la bestia sí ok qué bestia es piquitri otro tentáculo merm house sí o sea en plan de sirenas parece está bastante hecha polvo te sale un tentáculo ahí de ojo el pie y hay otro por todas partes por todas partes y hay arañas por supuesto estamos en la tierra de mordor donde se extienden las sombras oye que comparado con este todos los demás biomes tienen mucha mejor pinta hombre hombre vale todo de golpe venga fiesta es que le han cargado una bestia a chester no lo están intentando al menos pobre chester yo espero que si tiene barra de vida se me saldría en algún sitio yo no sé si en algún momento se va a morir o algo y lo va a tirar todos los suelos entonces me voy a joder sí sería bastante eso puede pasar no lo sé pero tú conoces a chester pero yo nunca he dejado que chester muera yo no estoy dejando que chester muera yo no son los tentáculos esto no se acaba nunca eh no, no es verdad te han tocado con unas áreas súper grandes no entiendo muy bien por qué esta es la araña que me he visto desde el otro lado bueno pues me vuelvo pues me parece muy bien no hemos encontrado ningún cadáver es muy raro no hemos encontrado nada en este día en este cuarto día de nuestros sueños es verdad coge un par de flores más porque es que se te van a pudrir todas las que tienes igual voy a necesitar hacerme que eran 12 lo voy a hacer ah pues has matado una mariposa mira con una pala sí necesito otra flores 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 estupendo hay una colmita de mucho mejor de miedo es la más rápido mirale no sé dónde está mi vas pues esto sí y ahora igual puedes venir a ver qué consigues hacer con mira probablemente el arbusto este de espinas arda bastante bien y que has sacado con la pala speaky wish add fuel pues es verdad pues es verdad de bastante bien no sé no digna salgirna bergush sí porque si las digueas vas a tener que encontrar cacao ¿qué? ¿qué has dicho? que si sacas un arbusto de estos de vallas y sentas cerca de tu casa hasta que no lo fertilizas no te da nada uff madre mía ya un poco chuster y ahí va Chester mírale qué bonito ay mucho mejor ya te va a parar mira a ver qué te deja hacer la máquina de la esencia aparentemente herramientas nuevas bien bueno por si me encuentro a Frankenstein sí esto es algo de mi último que no era para afeitarme cuando tengas barba sí ¿por qué quiero afeitarme? creo que el pelo humano se puede usar para cosas pero ahora mismo todavía no tienes nada tengo pelo en la cabeza sí pero aparentemente no lo quieres perder o sea antes muerto que sencillo literalmente pero mira el resto de cosas que puedes hacer que no puedo hacer todavía pero podrás quizás en las otras categorías en las otras categorías en las otras categorías aquí no hay nada tiene que ser o rojo o verde el H.M. Prototype era Cutstone que a saber dónde coño sale eso fantástico probaba trampas trampas para pollos bien mira esto ya lo podrías hacer si supieras hacer papiro ¿cómo se hace el papiro? ¿dónde está el papiro? en materiales probablemente ¿cuáles materiales? el martillo esto no, esto es estructura pues mira I cannot hate you there my friend ves es que como te dan 800 millones de recetas y encima te dan ya las recetas de la máquina de alquimia pese a que no tienes la máquina de alquimia es todo como un poco en plan ah mira aquí puedes hacer pues ahí está lo del papiro entonces seguramente ah espera un momento vamos a comer esto vale a ver vamos a ver las piedras ah quiero poner el techo digo no es ahí ahora aquí ¿dónde hemos dicho que estaba? materiales en el diamante en el diamante pero no tienes sitio para dejarlas esto se basó ¿qué es esto? alas de mariposa ¿qué se queda? los ritz me los quedo porque mira este bueno ¿qué necesitaba para los ritz? los ritz no tengo nada ¿qué necesito para hacer los ritz? ah me he hecho receta la science machine y ahí uno eso tendría que haber cogido otro pues nada pues deja tres en chester y deja la piedra en chester también y vamos a explorar otro rato ¿será hoy el día que encontramos carta? oye que hemos llegado al día 5 así sin darnos ni cuenta ¿será hoy el día que encontremos carta? y esa renavida ¿por qué? ah no se va ahora se va tú no tienes lleva no tienes trampa no tienes berries ¿y poner una trampa? tenemos 13 zanahorias sí eso es algo que podremos hacer y podremos hacer trampa de hecho no, no podríamos porque nos falta hierba vamos a coger hierba ¿dónde estaba el campo? si miras el mapa arriba a izquierda arriba ahí por el camino encontramos más hierba a ver si dice mientras la pantalla se llena de hierba ¿cuántas zanahorias tengo en las de 13? 13, pero 13 trampas se me hace un poco estésimo quizá no, no puedo hacer 13 trampas de base porque tengo bastantes palos pero 3 puedo si consigo creo que 2 hierbas más no sé porque no me las puedo comer y no están en verde ahí está es maravilloso 3 agujeros, 3 trampas apenas estás muriendo de hambre no es verdad no es verdad que apenas no, no déjate un poquito para que podamos hacer eso Wilson Wilson tiene hambre Wilson tiene hambre la tiene esto es así es que haga algo por evitarlo ¿cómo comer? no ah no otra cosa un poquito más abajo y si le echas yo que sé una piña al fuego no tengo piñas pues un pelo al fuego no, ya, ya, ya es un pelo es suficiente para cocinar y vamos a hacer 5 zanahorias ¿qué es eso que dejan en el suelo? no lo sé no tengo ni idea mira que bien venga, ¿dónde vamos? a la derecha no o sea, más a la derecha pero para abajo para abajo porque que pero para abajo recto iría yo, fíjate pero para abajo recto sí sí, sí porque es que no hemos mirado casi nada de lo que ha dicho abajo recto casi nada casi nada hemos mirado hemos visto que había 826.523 millones de ranas eso es verdad pero no sabíamos que barra ir no igual hay caca igual igual es una cosa que hay también digo que con todo lo que está comiendo que está pasando todo el día ay, soy muy fácil porque es que ni siquiera parece un pavo parece un señor disfrazado de pavo es muy inquietante yo no sé qué estaba diciendo así que con todo lo que come que está todo el día pidiendo comida uy mira, otro muerto que está todo el día pidiendo comida ya podría cagar un poco él ay, me gusta mucho a ver Wilson, aprieta un poco que el agua no se hace solo venga, Wilson, coño pues calla a ver si las huellas esta vez si nos sirven a ver si no nos llevan a un monstruo una abeja esa abeja igual está empujada no la abeja está bien ¿has visto el círculo de flores con el? pick up, ring, thing sí pues venga me voy ¿qué es? para focalizar las energías dimensionales creo que tiene que ver con la palanca rara que encontraste la última vez por cierto, ¿viste que la huella apuntaba hacia allí? sí pero me he olvidado porque me has señalado el aliño y luego me he ido y luego he visto un camino de piedras así como este pues parece mejor que el de tierra pues sí pero aquí las huellas van para acá aquí hay otra huella madre mía, el RG y it will be dark soon ya la vida entonces ¿qué hacemos? ¿nos volvemos? no sé si ahora ya estamos siguiendo esto hacemos una no puedo hacer una huella temporal ¿qué necesito? puedes hacer una antorcha ya lo vas no puedo hacer una antorcha o puedes sacar el 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 gorro de de Chester sí puedo sacar el gorro de Chester no sé dónde está aquí está venga sigamos esto si llegamos a algún sitio si llegamos a un monstruo no me hago responsable la pila de cacasteles porque está escondida está bajando un poco hay hierba creo que les da miedo eso espero y en eso confío ¿tú ves alguna huella? no no pero ¿por dónde nos están metiendo las huellas? me pregunto veía a estas alturas a estas alturas me las doy igual pues no sé chico ¿y baterías puedo encontrar para el casco? ¿qué haces aquí? ¿conejo qué haces aquí? ¿te has perdido? bueno o sea la pisada estará por aquí detrás fijo y como no te gusta que giremos la cámara no me gusta nada no es verdad pues nada ¿de vuelta para casa o qué? pero no has perdido a ver si he encontrado alguna hierba para poder hacer una hoguerita para pasar la noche o sea es que si ahora vuelvo para cuando llegue se habrá hecho de día sí eso también es verdad bueno a ver me queda media batería todavía sí esa parte sí y no vamos a jugar tanto rato o sea vamos a dejar unos 10 minutos así que ¿vamos a dejar unos 10 minutos? al menos la partida ah bueno vale bien me parece válido esperando a ver si encontrábamos caca pero bueno está claro que el juego ha decidido que la caca es de débiles los fuertes no no tienen caca ni tienen caca ni hacen caca ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué es esto villaraña? estamos villarraña 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 villaraña villarraña menos villacaca todo pero es que solo queremos villacaca juego ¿por qué nos das villaraña? ¿pero qué es esto? ¿pero por qué? ay mía está el chiquillo pasando hambre está el chiquillo pasando pasando malos pesares ya no tienen nada ahí va me está yendo un poco que se va creía que me caía que se va en agua no sé no sé no sé ahora estamos en una mina llena de arañas pues de hecho si por la oscuridad podremos estar dentro de una mina estamos en plan bueno flashbacks del control tengo yo excepto porque se oye poing 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 que no termina de pegar mucho de la persona del control pero los flashbacks los tengo ¿qué nos haremos aquí? mira estamos llegando tremenda vuelta tremenda vuelta hemos dado para absolutamente nada pero nada para abajo venga magnificente excelentástico incluso echa para la izquierda echa para la izquierda así para abajo no pues para abajo pone hijo mete el sombrero en chest guardando villaraña otra vez pero que te estás metiendo en villaraña sal de villaraña sal sal fush vete de villaraña o sea que igual hacia el sur había más cosas más arañas no, sí eso es posible es que estará ahí la mierda estará justo ahí está ahí en un rinconcito al sur que encima la araña está persiguiendo a Chester a Chester le da todo igual porque mi siempre ni padece ah bueno, sí también muévete 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 está protegiendo su huevo no, no, no no, pues me voy que yo no he que no me he acercado su huevo señora más huevos pues nada mira, ahora ya tengo barba ¿qué pesadilla mágica es esta? no lo sé porque igual igual nos traiga hasta aquí igual la pisada nos traiga hasta aquí ¿lo has pesado? ¿no? no no sabemos lo que es a lo que nos lleva pero no era a los pollos yo creo que el objetivo de este capítulo ahora mismo es llegar a la pisada cuando lleguemos a la pisada podemos retirarnos bueno estás siendo tú muy optimista oye tiene que estar a la izquierda estaba un poco hacia la izquierda ¿dónde? no, no no he visto la pisada pero apuntaba un poco hacia allá villaraña otra vez ¡venga! party hard party hard ¿dónde puedes? villaraña a ver si veo un dirpil ahí está ajá siempre escondido tras el árbol villaraña oe a ver para allá villaraña oe villaraña oe allá bueno sea lo que sea nos está dando un paseo si nos quiere mucho bueno a que a que dios hemos ofendido en este playthrough concreto he encontrado a los ends en serio lo pregunto o sea a que dios hemos ofendido en esta partida concreta creo que es la pala cuando se agacha la pala queda hacia atrás vale esto creo que fue lo que esto fue lo que creamos y luego acabamos aquí vale ¿qué hacemos esto? ponle el anillo a la Maxwell Dor no puedes no activalo total abandonamos el tema de las pisadas donde estaba la última pisada que no me acuerdo es que está por aquí por encima de las arañas no lo sé yo te pongo hacia arriba que creo que era para arriba no no los ends no arriba está cerca de los ends el problema es que estaba aceptado no pero vete vete da igual da igual no importa no 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 vete 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 pero si no les hago nada no deberían hacerme nada ¿no? o sea podemos convivir ¿can we now? bueno vamos a activar esto la puerta a la aventura si te metes aquí dentro aventuras sobrevivir cinco mundos sí o sea que básicamente es como una especie de reto dentro del juego olvídalo olvídalo chao chao que ya tenemos los pollos altos la billaraña los ends el bicho misterioso que no quiere que lo encontremos y no hemos encontrado caca no no lo hemos hecho todo este pollo para no encontrar caca es que me parece tremendo de verdad no sabe ninguna pisada ah mira ve a ayudar a ¿ayudar? bueno ¿cómo te ayudar? bueno matarán o bien el cerdo 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 vete 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 ¿qué? ¿por qué? ¿qué? porque les tienes miedo ah pero bueno si tú no les tienes miedo está bien señor yo le ayudo no veo a ver ya está sí yo también tengo hambre ¿qué está comiendo? se ha comido la carne de monstruo que tiran las arañas no sé es igual eran pisadas del cerdo pues igual eran pisadas del cerdo y ha sido lo único no terrorífico que nos ha pasado hoy pues sí pues oiga ya está ven aquí pues yo yo quería yo quería lo de las pisadas yo quería encontrar mi objetivo como de lejos estamos de casa cuéntame no tanto llegamos a esta casa y paramos la partida bueno podemos intentarlo total ¿qué es posible? que nos encontremos de camino 80 millones de arañas posiblemente este juego ha hecho un par o tres de partidas y nunca había visto ni a los él ni al bicho ojo ni a nada o sea en una sola he visto un porrón de cosas si es que la magia está en que el juego te hace creer que va de recoger zanahorias y no quedarte muñeco y en realidad o sea está comiendo las vallas el hijo puto pues no vaya su mía y en realidad de lo que va el juego es de que te va tirando encima cada vez más puñeteras cosas y tú ahí en plan ¿por qué? ¿por qué me pasa esto a mí? ¿por qué a mí específicamente? porque he hecho un trato lo he liado si es verdad se la busca es que se la busca ¿qué es esto no? si creo que si es eso pues venga para arriba qué bonito Chester mirale me alegro de haberla encontrado si es guay eh si bueno pues estamos en casa voy a hacer unas berries vallas fritas mi merienda favorita no tengo nada más ahora aquí pusimos un porrón de trampas ¿dónde? arriba a izquierda están súper lejos están súper lejos y me da pereza ir así que lo vamos a dejar aquí por hoy ya veremos qué pasa en el ruto yo no prometo nada oye pues no ha terminado mal oye me estoy volviendo loco porque no tengo la corona mucho mejor y le voy a poner esto ya iba a decir pasa la noche pero me queda mucho para que pase la noche esperamos que os haya gustado y que os lo veis en la siguiente ya ya ¡Gracias!